Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un gameplay de Black Ops 2 Hace muchísimo que no subo Black Ops 2, pero como todo el mundo sabe ya, es porque lo han sacado en Xbox One Así que saqué en Xbox One, me puse a jugar y esta es de las primeras partidas Esto lo grabé el día que salió en Xbox One, pero no lo he podido subir hasta ahora porque estuve de viaje Pronto veréis dónde, algunos supongo que ya lo sabéis, pero había alguna cosa bastante chula y ya pronto lo veréis Así que nada, además, este gameplay de Black Ops 2 y todo lo que estoy jugando, ahora que estoy jugando bastante a Black Ops 2 Servirá porque, dentro de poco, posiblemente hagamos el gran desafío en Black Ops 2 Vuelva el gran desafío y lo haga de una manera épica en Black Ops 2 Así que empezamos a entrenar para el gran desafío en Black Ops 2 Así que poquito más, pensad simplemente que esto lo estaba grabando yo en cuanto salió y tenía un hype increíble Black Ops 2 son muchas memorias para todos nosotros, muchos recuerdos Y la verdad que pues por cada sitio del mapa que tengo vías eran más recuerdos y es increíble Y la verdad que es una sensación impresionante, yo me acuerdo de cada esquina del mapa, de cualquier mapa me acuerdo de cosas que me pasaron ahí Amigos, no sé, es que Black Ops 2 es lo que tiene Así que nada, espero que os mole, disfrutadlo y nos vemos en el próximo vídeo Bueno gente, ya estamos aquí, 26.000 personas en línea, es una barbaridad Vamos a buscar partidos, de hecho como veis aquí, bueno voy a crearme una clase, aquí tenemos todo esto Vamos a buscar una partida, duelo por equipos, no sé qué racha, vale, pues estas rachas mismas Hay un montonazo de gente, qué contento estoy tío, no, tú tienes no porque ya sería horrible Qué contento estoy porque estamos en Black Ops 2, tío, en la maldita Xbox One, en nueva generación Me voy a viciar bastante, de hecho, de hecho, fijaros que le está hasta Rafita y Agustín, los dos Mira, este está jugando duelo por equipos en Hilliaker, está jugando gente tío Además que vamos a poder hacer grandes desafíos en este juego Qué bien tío, qué bien, a ver qué me ha tocado Hilliaker, duelo por equipos, wow, o sea, es que no se puede pedir más Vamos allá chavales, qué maldita, qué maldita ilusión tío, qué maldita ilusión Bueno chavales, pues nos ha metido ya aquí en el mapa de High Jack, qué dios, qué mítico Todo tío, súper mítico todo, tan mítico que este tío me ha matado Vale, voy a banquear muchísimo, esto no es Black Ops 3, esto no es Infinity Warfare Aquí no voy a reventar, imaginaos porque estoy jugando con un mando Y la última vez que lo toqué fue hace dos años, sin control freaks, sin prácticamente nada O sea, lo llevo súper normal y no es cuestión de que si lo tiene más normal no se pueda jugar O sea, si lo llevas normal, yo antes jugaba y era, por así decirlo bueno, ¿sabes? Con un mando normal La cosa es que si te acostumbras de una cosa y luego te la quitan Es muy difícil hasta volver a acostumbrarse pues a rendir bien, por así decirlo A mí no me importa, bueno, obviamente juego mejor con control freaks y con todo Con mi mando scroof bueno que sin él Pero la cuestión es acostumbrarse, ¿no? Así que voy a tardar un poquito acostumbrarme Pero bueno, no pasa nada porque por Black Ops 2 me acostumbro a lo que sea Me acostumbro a meter esos wallbangs Qué épico, tío, joder Es que me acuerdo, es que esto es como volver a cuando yo tenía ¿Cuántos? ¿12 años? Esto sale de 2002 ¿2013? ¿Lago 2? Es que me resulta raro decir en plan Esto salió tal porque es que en su momento es que este juego era Joder, era el maldito juego, ¿sabes? El nuevo, el del año Y por cada mapa, no sé, yo creo que a todos nos pasa un poquito lo mismo Por cada zona del mapa, como que tengo recuerdos Es muy raro No es como la realidad, en plan, recuerdos de cuando yo era pequeño No, es, va por zonas del mapa Por ejemplo, yo en esta zona del mapa Tengo un recuerdo y era de mis primeros vídeos que subí al canal Luego, en otra zona del mapa, pues tengo otros recuerdos Y funciona así Yo, por ejemplo, también sé Que me van a venir por X o me van a bajar en 5 4, 3 Míralo ¿Por qué? Porque Call of Duty es un juego de rencor Así, eso es uno de los principios que aprendí jugando este juego, tío Que el Call of Duty es un maldito juego de rencor Que por donde vayan, si le matas una vez, te van a volver a ese sitio Vamos a tirar esto Madre mía, chaval Me voy a agachar aquí De verdad que, además, una cosa muy buena, muy, muy buena Es que vamos a poder jugar Cuidado ¡Ay, qué pena, tío! Vamos a poder jugar grandes desafíos En Black Ops 2, tío ¡Qué locura, tío! Dios, un gran desafío en Black Ops 2, todo jugando Además, ¿qué se va a poder hacer? Y dije, literalmente, en cuanto ha salido Hemos dicho, gran desafío en Black Ops 2 Tal cual ¿Por qué? Porque se va a hacer, porque se puede hacer Porque ahora es retro fucking compatible Dios, qué locura Lo bueno también es que se va a revivir bastante también La comunidad, por así decirlo, de Black Ops 2 Se van a subir más videos de Black Ops 2 Yo voy a subir Black Ops 2 No voy a cambiar mi canal a Black Ops 2, obviamente Porque no son cosas que funcionan así Pero voy a subir más Black Ops 2 Porque yo antes no podía Porque la Xbox la tenía rota Y no podía subir Black Ops 2 Pero ahora sí que puedo Dios, estoy jugando ¿Lo veis? Es una partida mala, tío Porque es una partida que Esto me lo estoy sacando en Infinite Warfare Y no lo subo, ¿sabes? Porque es una mala partida Pero así en este juego No importa, tío Porque es que mola todo, tío Ay, compañero Un hardpoint aquí en este mapa Que se jugaba hardpoint en competitivo Qué locura, tío Se va a poder hacer muchísimas cosas Qué guapo, tío Me cago en todo Ya os digo, me da un poco de pena No poder jugar bien Pero por mucho que La cosa es que ahora Yo dentro de poco Bueno, dentro de poco Cuando estoy grabando esto Dentro de nada me voy de viaje Porque tengo un viaje Ya veréis cosita guays Pero la cosa es que Me da pena no poder Viciarme bastante Estos primeros días Que ha salido Porque tengo un viaje Y además que no Por mucho que me vici estos días Me va a costar bastante Recuperar el nivel En este juego Por el mando Hasta que me pillo Un mando bueno Un mando scoog De los que yo tengo Pues no No me va a ir muy bien Un momento Vamos a coger la PW Esta que me acuerdo Ay, ahí por la espaldita Ahí la espaldita Ahí la espaldita Ahí la espaldita Va, asómate ¿Qué pasa, brother? Venga, asómate ¿Por dónde vienes? Tío, me está confundiendo, tío Vale, vamos a subirnos arriba Yo, por ejemplo, arriba Tengo recuerdos Aquí arriba De una jugada Que se hizo a Lexby Buah, no sé Son unas locuras, tío Aquí arriba tengo Recuerdos de una jugada Que se hizo a Lexby Un 1 vs 5 En un buscar y destruir O sea, son cosas así, ¿no? Que te llenen a la cabeza Madre, chaval Y molan, tío Molan mucho Vamos a quedarnos aquí Voy a tirar eso ¡Ay! ¡No! Detrás Joder Y también ¡Ay! Que son tantas cosas, tío Este maldito juego Es la clave Es la maldita clave Dejad un buen me gusta Si queréis Que suba más Aunque igualmente Aunque este video Pille medio me gusta Voy a subir más ¡Ay! Que F4 más malo Vale Deben estar saliendo por aquí Míralo, míralo ¡Let's go! ¡Uh! La segunda baja Esa ha estado Muy, muy Justa Vamos a irnos para atrás Deberían seguir saliendo por aquí Mírales Vamos Uy Uy, esta piña Parece que no hay nadie Parece que no hay nadie Venga Sal Sal No me gusta a mí campear tanto Dios ¡No! 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 ¡Hemos perdido! ¡Ay! Que me lo ha hecho a mí Hemos perdido por una Por una ¡Ay! ¡Qué pena! Pero bueno Esto es Blood of 2 En 2017 En Next Gen En Xbox One Se puede jugar Sí Lo he jugado yo De hecho Y eso Me da pena Porque me gustaría jugar más Pero no puedo Me voy dentro De un viaje dentro de nadie Estoy muy leal No puedo hablar más Literalmente es eso Pero va a haber más Black of 2 En el canal Va a haber un gran desafío En Black of 2 Va a molar mucho Así que nada Un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!